Si ahorita lo eres, pues dentro de unos años todavía mucho más y es para mí un honor. Amigos, recuerden que Naomi va a recibir el próximo 20 de junio. En los premios a la grandeza hispana y pues ya les estaremos llevando los detalles de la premiación. Por ahí esperamos verte, saludarte y pues por ahí también estábamos viendo que mañana tienes un concierto, Naomi. Sí. El concierto lo preparamos, muchas emociones, porque en toda la preparación, porque fue el primer concierto. Entonces, fue algo nuevo para mí y estaba asustada, o sea, estaba muy nerviosa y asustada de que iba a ser el primer concierto, pero todo el equipo también me dijo, ya tranquila, nos vamos a preparar. Y el concierto voy a tener como compañero a Richie Sagal, que estoy igual en un reality show y que igual tiene una voz hermosa y que es muy bueno cantando, que voy a estar acompañando y claro, van a estar los músicos que acabo de mencionar. El vestuario también, el vestuario es, creo que fue lo que más me emocionó y el vestuario van a estar, todos los vestuarios que vamos a dar son, a mí todos me gustaron y son muy bonitos. Y yo sé que también a todo el público que ve el concierto les va a gustar. Y los boletos los pueden conseguir por e-ticket y que están a un precio súper muy accesible para todo el show que vamos a dar. Y también el repertorio. El repertorio es un poquito de todo, de todos, algunos géneros. Y en el concierto van a estar realmente canciones, las canciones van a estar en el EP. Y también va a haber un popurrí de Selena, que es igual, me gustó mucho. Y entre igual, popurrí de la Oti, entre otros. Y sí, va a estar muy padre ese concierto. Y mencionándolo del 21, de la premiación de Grandez Hispano International Awards. Igual, estoy muy emocionada porque llegué ese día, porque también nos estamos preparando ahorita para la presentación que vamos a tener ese día. Que igual, en ese día voy a presentar Si es amor. Y obviamente con la coreografía, con los pasos, con todo. Y ahí estamos ensayando muy bien. Muy, muy bien y echándole todas las ganas del mundo para que todo salga bien ese día. Entonces sí te vas a presentar también, aparte de recibir tu premio. Sí, aparte. Y que también es algo que me emociona mucho. Igual en los ensayos que hemos tenido ahorita. No sé, me emociona mucho y me veo ahí. No sé, pero me gusta. Ay, pues padrísimo. Ya saben, queridos amigos, mañana de todos modos, ahí les vamos a poner los datos de su concierto de Naomi. Ya es mañana, están a tiempo de comprar sus boletos. Y pues, felicitarte Naomi por esta carrera que está iniciando. Y repito, para mí es un honor, un gusto conocerte y saber que, pues, dentro de unos años, ya que haya crecido más tu carrera, decir, yo la entrevisté cuando comenzaba. Seguro, seguro. Y nos vamos a volver a ver, normal. Sí, eso está, es un hecho. Muchísimas gracias. Pues, querida Naomi, pues, algo más que quisieras platicar, algo agregar a que yo no te haya preguntado, que se me haya barrido, algo que quisieras que tus fans supieran. Uy, pues, lo esperamos mañana en el concierto, que compren sus boletos y que también me sigan en mis redes sociales, me pueden encontrar en TikTok como Naomi Rey Oficial, en Facebook como Naomi Rey, en Instagram como Naomi Rey punto Oficial, y en YouTube como Naomi Rey. Y ya, esas son las redes sociales. Excelente. Pues, bueno, queridos amigos, ella ha sido Naomi Rey, una figura destacable, con un paso firme, y, pues, enhorabuena, Naomi, pues, felicitarte. Y, bueno, yo creo que hasta ya los halagos y las palabras, las flores ya se me acaban, porque, porque son, porque, bueno, me emociona, me gusta mucho, me gustó mucho platicar contigo, porque eres una figura fresca, que a todos nos inspira. Me gusta mucho en la juventud ver esa emoción, esa disposición a ir a lo grande, y, 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 pues, es bonito saber que hay, hay una juventud que se preocupa por, por vivir, por, por, por ir por un camino sano, y, y, y ama, ¿no? Ama lo que hace. Y, pues, Naomi, pues, alguna palabrita, algo, algo final para cerrar esta entrevista. Ah, pues, sí, bueno, para mí fue un honor, y me divertí mucho ahorita platicando contigo. Creo que nos entendimos un poquito más, pero lo disfruté. Me gusta estar aquí, y gracias. Pues, queridos amigos, pues, muchísimas gracias. Ella ha sido Naomi Rey, ya tiene las redes sociales, ya los datos de Naomi, vamos a darle seguimiento, y, pues, pues, nos estaremos viendo también el próximo día 21, celebrando, pues, la grandeza hispana, ahí en los International Hispanic Awards, bueno, ahí pondré el título, pero, pero, pues, Naomi, muchísimas gracias, cuídate mucho, y, pues, estaremos dando seguimiento a, a todo esto, y, y muchas gracias por este honor de, de haberme, eh, brindado esta entrevista, gracias por tu tiempo, y, pues, ya estaremos informando, eh, pues, todo lo que haces. No, gracias, el honor fue mío. Excelente. Muchas gracias, Ibaldo, mando un beso enorme. Muchas gracias, pues, abrazote, porque sí, eh, pues, es muy bonito, salgo de esta entrevista muy contento, muy, muy motivado. Sí, se logró, se logró. Pues, queridos amigos, muchísimas gracias, y, pues, no se olviden también de, de visitarnos en www.normanpatron.com, y en nuestras redes sociales, en todos, en todos lados, nos encuentran como Norman Patron y NP25 TV. Naomi, muchísimas gracias, y, pues, ahí nos estaremos viendo en los premios, y, pues, también viendo cómo evoluciona tu carrera. Ya, ahora sí que, aparte de mí, pues, yo creo que hay mucha gente que te vamos a comenzar a seguir, y, y, pues, disfrutar todas tus producciones. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto, muchas felicidades.